¿Qué hiciste con la galleta? ¿Y así lo comes? ¿Cuántas galletas vas a comer? Oh, cuéntame, ¿cuánto es? Es cinco dólares 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 Oh, my God. ¿Por qué le hiciste así la galleta? ¿Por qué le hiciste así la galleta? Oh, sí. Oh. ¿Por qué le hiciste así la galleta? Oh. Oh. Gracias.